¡Hey, estoqueros y estoqueras! ¿Cómo estamos? Hoy vamos a hablar de contenido estacional o seasonal, como se le suele llamar aquí en Esto del Stock. Así que, ¡vamos al tema! Gente, ¿qué tal? Mi nombre es Álvaro de Álvaro González Fotografía y hoy te voy a hablar de ese contenido, digamos, que tiene un periodo de venta muy cortito y que normalmente suelen haber ventas jugosas en esos periodos, que son los contenidos estacionales. O sea, por ejemplo, el clásico es la Navidad, pero también puede ser, por ejemplo, la vuelta a clase o puede ser algunos periodos del año muy específicos. Vamos a hablar entonces de que las agencias siempre te están diciendo qué es lo que tienes que disparar, qué es lo que tienes que producir para esos periodos específicos, para esas festividades, por ejemplo. Y vamos a ver cuál es la estrategia que yo estoy utilizando para hacer que ese dinerito que entra por esas cosas muy seasonal, muy de estación, rinda todavía más. Empecemos con un ejemplo muy clásico y digamos que es el top ventas, digamos, durante todo el año, que es la Navidad. Hay contenido de temporada que puede ser muy, muy específico de un día en particular, así como pueden haber contenidos de temporada que son un poco más amplio en el tiempo. Por ejemplo, puede que un contenido muy, muy de temporada sea invierno. Eso abarca una cantidad de imágenes que pueden cubrirte todo el invierno, que son unos tres meses. En contrapartida, tenemos esos contenidos que son seasonal, que son muy de un solo día en particular. Por ejemplo, el Black Friday u otras festividades específicas de un día, como pueden ser Halloween, Diwali, etc. El problema básicamente es que si nosotros queremos vender, por ejemplo, para el Black Friday, tenemos que saber que la gente, la gente de marketing que está preparando Black Friday va a comprar seguramente las imágenes que van a estar promocionando durante todo un mes antes del día específico en las agencias. Entonces tú tienes que calcular cuándo subir tus imágenes para que estén disponibles y bien posicionadas el día que la gente que quiera comprar el Black Friday, fotos para el Black Friday o vídeos para el Black Friday pueden tener acceso a esos assets y entonces ahí entra un poquito más el tema de las complicaciones que uno puede tener. ¿Cuándo tenemos que subir esos recursos, esos assets, como se les suele llamar en materia de stock? Pues los tenemos que subir dependiendo de la agencia un tiempo antes, unos 2, 3, incluso 4, 5, 6 meses antes que la fecha en la que, digamos, el comprador va a comprar ese asset. Así que pongamos la Navidad. Supongamos que Navidad es el 25 de Diciembre, ¿sí? En realidad la persona que va a comprar todo lo de Navidad lo va a comprar mes y medio, dos meses antes. Eso quiere decir que ya a partir de mediados de octubre, principios de noviembre, tú ya tendrías que tener todo el contenido de Navidad disponibles en las agencias. Déjame meterte una publicidad, pero además tienes una clase en la Academia de Stock en donde explico herramientas que te dicen cuándo exactamente tienes que subir el tipo de contenido que estás haciendo para que te vaya mejor en el stock. Cierro paréntesis y seguimos con el vídeo. Como te decía, eso depende mucho de las agencias. En Getty puedes subirlo unos 6 meses antes. En las agencias de microstock como Shatter, como Adobe, aunque lo subas un par de meses antes de cuando quieras venderlos, ya más o menos estaría bien. Entonces todo depende de en dónde quieras tú poner esos recursos. Pero lo más importante de lo que te quería hablar en este vídeo es la estrategia que yo sigo para poder generar el tipo de contenidos que se requieren muy de estación y que es una estrategia que yo recomiendo que sigáis. El tema es el siguiente. Supongamos que yo quiero vender Navidad. Tengo que hacer una sesión, supongamos en julio, y poner a 5 o 6 modelos con un arbolito bastante grandecito y comprar absolutamente todo para hacer que sea una escena muy navideña, muy abrigados. Eso en Barcelona en estos momentos con la ola de calor que hubo en julio, vamos, me demandan los modelos. No lo podría haber hecho bajo ningún concepto. A no ser que seas una gran productora, tengas espacios enormes, tengas aires acondicionados, tengas de todo y puedes hacer lo que te dé la gana. Pero no es mi caso, entonces, claro, yo organizarme una sesión de Navidad, sacar el arbolito, montarlo, hacer de todo, digamos, en julio y juntar a 5 o 6 y meterles los jerseys del reno verdes y rojos, pues lo veo muy complicado. Entonces, ¿qué hago? Pues básicamente espero a que sea Navidad de verdad. Supongamos que estamos a 15 de diciembre y entonces yo ya tengo montado el arbolito, tengo montado todos los chirimbolos que van en el arbolito, le pongo cuatro regalitos y ahí hago la sesión de Navidad. Y me dirás, a ver, Álvaro, si estás haciendo la sesión el 15 de diciembre, ¿cómo esperas vender si ya ahí en el 15 de diciembre ya está todo el pescado vendido? Y tienes razón. Pues ahí viene el truco, amigos. Y es que básicamente lo que hago yo es guardarme la sesión durante una temporada de unos cuantos meses y subirla cuando yo creo que es el momento adecuado. Por ejemplo, hice una sesión de, digamos, de luces de Navidad y una familia de una madre, un padre y un niño de compras por Navidad o paseando por Navidad y esa sesión la subí aproximadamente, creo que fue el 1 de agosto o el 15 de agosto a Getty. Ya a partir de septiembre esa sesión ya estaba online y la verdad que empezó con muy buen pie. Ya, bueno, en septiembre mismo se vendieron un par de fotos a 70 dólares cada una. En fin, y le tengo fe que de aquí hasta que termine, digamos, el periodo más navideño, pues se siga vendiendo. Lo que me costó mucho, me costó la vida, fue hacer esa sesión más o menos en diciembre del año pasado y guardármela seis meses. O sea, eso me costó mucho porque yo soy mucho de hacer la sesión y querer subirla ya mismo. Pero no era el plan subirla en ese momento cuando realmente ya estaba todo el pescado vendido. El plan era subirlo seis meses después. Así como te digo seis meses porque yo trabajaba con Getty, bueno, si son en las micros, pues podrás subirlo, por ejemplo, más hacia septiembre. Pero bueno, básicamente depende de cada una de las agencias, pero guardarse las sesiones y subirlas en el tiempo exacto para que estén bien posicionadas en el momento de la compra, pues es fundamental. Esta semana, por ejemplo, estuve haciendo una sesión de otoño donde lo único que quería yo era hacer retratitos otoñales y que diera la pinta de ser una temporada de otoño o quizás un poquitito de invierno, pero no con mucho abrigo. Hice fotos y vídeos, pero claro, en estos momentos, cuando estás viendo este vídeo, estamos a finales de octubre. Ya no queda nada de otoño. Yo no voy a subir la sesión ahora, sino que me la voy a guardar unos seis meses y dentro de seis meses, ocho meses, pues entonces sí que la subiré para que toda la gente que esté buscando material de otoño, pues lo pueda encontrar en la próxima temporada. Os lo digo básicamente porque conozco gente que es muy ansias, hace, por ejemplo, unas fotos de Navidad con arbolito y todo el día 10 de diciembre. Ahí ya, digamos, lo grande de la venta de Navidad ya ha pasado. Entonces la suben, las aprueban y sí, tienen dos, tres, cuatro, cinco ventitas antes del 25. Y el problema está en que si tú lo subes en ese año, a no ser que el asset sea muy top, pues al año que viene, seguramente entre todo lo nuevo que haya venido, ese recurso pueda quedar un poquito más bajo que todo lo nuevo que va surgiendo en las agencias de stock. Entonces yo creo que es mejor si haces contenido de temporada, guardártelo y subirlo en el momento exacto. Pues gente, esto es todo lo que quería contaros acerca de contenido de temporada. Muchísimas gracias por mirar este video. Ya sabéis, tenéis varias clases en la academia hablando de cómo generar contenido, cómo etiquetar el contenido, que también es fundamental. Tenemos muchas veces en la academia todo lo que hay que hacer para determinadas estaciones y qué tipo de sesiones se buscan. Trabajamos directamente muchas veces con Adobe Stock, con Freepik, que nos vienen y nos comentan todo lo que están buscando las agencias para que tú vendas más en stock. Nos vemos en la próxima semana. Muchísimas gracias y os dejo el link a la academia aquí debajo.